Obras de la fase sur del plan de asfaltado municipal que ha llegado a la calle Nueva, ubicada en la zona del Pedroso. Esta misma jornada ha contado con la visita del alcalde de la ciudad, el delegado de desarrollo de la ciudad y también el de vías y obras, así como representantes tanto de la Asociación de Vecinos del Pedroso como de la Federación Isla de León. Esto es una de las actuaciones que va en el plan de asfaltado, con diferencia además de que esta calle Nueva lo que se hace es reordenar la calle y se le han metido un acerado nuevo, se están cambiando las luminarias y en ese sentido lo que hacemos es seguir el mantenimiento de la ciudad. Esto también es una reivindicación permanente que ha tenido la asociación a las reglas de esta calle y lo que hemos hecho es, dentro del plan de asfaltado, también reurbanizamos la calle. Esto significa una inversión que supera los 500.000 euros, cercano a los 600.000 euros en cuatro fases de asfaltado. Aprovechamos también, como en esta calle, además del asfaltado, reordenar la calle, porque hay algunas que no la necesitan, pero esta sí, ¿no? Y lo que se hace es poner una calle más moderna, sin barreras arquitectónicas, cambiando las luminarias también para que estorben menos, con lo cual en ese sentido yo creo que es un paso más en el mantenimiento de la ciudad. Los vecinos del Pedroso esperan que se continúe con un plan de actuación en esta abarriada y agradecen al Ayuntamiento de la ciudad los trabajos que han comenzado a desarrollarse en la calle Nueva. Gracias a ellos haber hecho esta calle, gracias a Farta. Lo que es la acercada estaba bien un poquito, pero la acera es un problema que tenemos que ir desde hace muchos años. Todo el mundo sabe en la isla y la barriada que estas cazas se hizo como vamos queridos, cada uno ya ha dejado la acera que vamos queridos, y entonces hoy en día nos damos cuenta que hay una cantidad de personas mayores y otras personas con niños pequeños y que no tienen sitio por donde pasar. Entonces las aguas, el colegio aquello de Camposoto, que es una mejora que vamos a hacer para la barriada, nos ha ayudado un montón el alcalde y su gobierno, y la asociación de vecinos que también ha puesto su granito, porque vamos a estar insistiendo mucho y nosotros estamos muy agradecidos de eso. Y queremos la barriada de Pedroso muy grande, habrá vecinos que lo mejor tanquejoso que ha sido esta la primera, es que es la que más circulación tiene, porque sale la gente de Mercadona y termina la calle de Compeña de María, y la que más circulación tiene es esta, y la que más gente pasa por aquí es esta, entonces las otras sí es innecesario, pero obviamos que esta, por la acera, era un poquito más innecesaria que las demás. Ya se ha ejecutado del plan de asfaltado la fase A en el este, que ha comprendido el asfaltado del tramo de la avenida Pérez Junquera, desde la rotonda de la Fuente de la Ardila y hasta la calle General Pujales, y el entorno del Parque Almirante Laulé. En los próximos días está previsto que comience la zona B en el oeste, y que comprende en las calles Baleares, Canarias, escritor Manuel Barrios, Plaza Netuno, ingeniero Juan Carbó y Salvador Moreno. Por último, la zona D en el norte, aún por definir su inicio, comprende actuaciones en las calles Arapiles, Doctor Marañón, Castro Viejo, Doctor Jiménez Díaz, Doctor Fleming, Condesa de Morales, Ana Rivero, Sequero Glorieta, y los aparcamientos de las calles Colón y Juan Ramón Jiménez. El plan de asfaltado municipal supone una inversión superior a los 540.000 euros.